Enero del 23, aprovechando la última nevada del año, intenté meterme un poco en problemas para llegar a una buena localización. Y aquí llegamos, debajo del mirador del nervión, a la vista de la cascada infinita, que se podría tirar así mucho tiempo. Realmente no, el agua se va evaporando poco a poco. Nunca falta quien alegremente se pone a pasear al borde del acantilado o se sube a la barandilla para hacerse un selfie. Y la gravedad implacable hace que el agua acabe encontrando cualquier resquicio y caer formando estas bonitas cortinas de agua. Bueno, pues por esta vez ya no doy más la lata. Espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.